Una, porque en WFN News somos demasiado rápidos y estamos reaccionando más rápido que ellos. ¿Cómo están mis queridísimos cabezas de nepe? Bienvenidos a WFN News, el mejor noticiero del universo con las mejores noticias del planeta. La primera noticia de hoy, y es una que me están mandando muchísimas personas por Instagram, por eso la quise incluir, es que resulta que hoy, bueno, más bien, el 25 de abril fue el Día Mundial del Pingüino, y apenas la marca de ropa Pingüin, que seguro es una que uso muchísimo en WFN News, es una sudadera que me regaló mi novia que me encanta, y, bueno, de hecho fueron mis suegros, bueno, si están viendo este video, que lo dudo, muchas gracias. Este, bueno, el caso es que esta marca, bueno, a mí personalmente me gusta, y ahora me gusta más porque quieren hacer una campaña para salvar a los pingüinos, pero lo que está cabrón es que van a donar un dólar por cada vez que alguien comparta esta publicación, ya sea por Facebook, por Instagram o por cualquier lado. De hecho, te voy a dejar en la descripción un link para que se lo compartas a todo mundo. Seguramente debe tener un límite, yo me imagino que debe tener un límite de dinero, porque imagínate que todo el mundo lo comparte, obviamente no tienen tanto dinero, tal vez la campaña llega, no sé, a 10 millones de dólares o a alguna cosa así, pero lo van a donar todo a Oceana, que es una organización internacional que protege, bueno, el océano y entre ellos al pingüino, no solamente para el pingüino. Pero entonces se me hizo muy cool, está muy chingón que simplemente lo hagan por, simplemente por ayudar al pingüino. Obviamente lo hacen porque su marca tiene el logotipo del pingüino y se llama pingüino y como que le ayuda, pero al final de cuentas van a ayudar a los pingüinos. Así que te dejo el link en la descripción, compártelo a todo puto mundo para que donen un montón de dólares para ayudar a los pingüinos. Y neta, gracias a los waffles que me lo mandaron, porque si no, no me hubiera enterado. Te juro que neta los waffles a veces me ayudan a encontrar muy buenas noticias. Luego, la siguiente noticia de hoy es que salió el nuevo trailer de Sonic, el cual Sonic neta se ve, no puedo creer lo mal hecho que se ve, neta está, no se me antoja nada. Pero salió algo, resulta que el malo de la película Eggman es Jim Carrey. Jim Carrey es uno de los actores más queridos y reconocidos a nivel mundial, o sea, literal es uno de los actores mejores pagados, más exitosos y más queridos de Hollywood. Entonces, la gente está como que en un dilema. Yo personalmente, Jim Carrey no me gusta su actuación por las caras que hace, aunque bueno, en esta película de Spotless Mind, The Shining of the Spotless Mind, de una madre así, es una película donde él no sale haciendo caras, sino que actúa más bien serio, como tipo en, por ejemplo, The Truman Show, por ejemplo. En ese tipo de películas a mí sí me gusta mucho, o sea, veo como si es un profesional, si es un chingón, solamente que su tipo de comedia no me gusta, ya sabes, solamente es eso. Pero personalmente, pienso que sí es un muy buen actor. Entonces, el hecho de que salga como mal en una película para niños, creo que le puede quedar bien. Y te digo que la gente está dividida como en dos partes, o sea, está como que la gente que dice, ah, qué bueno que va a estar Jim Carrey, pero también la parte que dicen, qué feo está Sonic. Entonces, neta, no sé, está muy cagado porque neta está muy dividido. La gente está como que, qué pedo con este tráiler. Porque aparte nadie sabía que iba a estar Jim Carrey en la película. Se sabía que Sonic, o sea, como que la gente se empezó a meter más en Sonic que en los demás personajes y que saliera de sorpresa Jim Carrey en esa película. No sé, la gente está muy, muy confundida. O sea, después la siguiente noticia es una muy buena que nos ayuda a todo el mundo. Resulta que Spotify llegó a 100 millones de usuarios premium activos. Entonces, significa que hay más de 100 millones de personas que están pagando mensualmente suscripción premium. Esto es bueno por una razón. No porque, o sea, si Spotify le va bien, a ti te va a seguir yendo igual de bien o igual de mal. O sea, no es como que Spotify va a empezar a donar dinero. Eso no es lo bueno. Lo bueno es que Spotify ya demostró que el sistema de streaming sí funciona. O sea, el sistema en el que tú pagas por una suscripción en vez de pagar por cada canción o por cada juego. Últimamente han salido un montón de noticias sobre cómo el futuro de los videojuegos, el futuro de las películas y el futuro del contenido tiene que ser por streaming. Streaming se refiere no a streaming como Twitch que tú estás jugando live. Streaming se refiere a esto de que todo está en la nube y tú nada más pagas una suscripción para agarrar cosas de la nube pero realmente no descargas ni compras ninguna canción. O sea, en Spotify tú puedes poner ahorita despacito y la reproduces y ya. No la tienes descargada ni nada. Eso se llama streaming. Bueno, pues el sistema de streaming cuando salió hasta con Spotify y con algunas otras plataformas estaba como que muy riesgoso porque era como que ¿cómo crees que vas a pagar nada más poquito dinero y vas a disfrutar de todas las canciones del mundo? No tiene sentido. Pues bueno, Spotify demostró que es un exitazo, que funciona y que en el futuro van a salir más empresas que puedan hacer sistemas de streaming para películas, videojuegos, no sé, renta de coches, ¿quién sabe? O sea, neta, imagínate que en el futuro eso, tú pagas mil dólares al mes y puedes agarrar los coches que quieras. O no sé, siento que eso está como que muy interesante y creo que ya demostró que es un sistema que funciona. Ahora, la última noticia de hoy y elegí solamente estas pequeñas noticias para ya poder hablar bien de este tema que es el de Tu Cosmópolis contra Badabun. O sea, no hay suficiente información todavía como para que dé mi opinión así fuerte pero basado en lo que he visto te voy a decir qué es lo que opino, qué es lo que pasó y qué es lo que está pasando. Bueno, ayer Tu Cosmópolis ovió un video hablando sobre Badabun y sobre ellos, sobre la relación que habían tenido y dijeron que, bueno, básicamente Tu Cosmópolis es un canal que es súper variado. Es como un tipo wefere que de repente habla como de política, como de repente habla de los siete personas más ricas del mundo, como de repente habla de polémicas de youtubers, etc. Él se mete más como en temas así como de, ah, los youtubers que hicieron esto para ganar la fama o los youtubers que se han peleado entre ellos, como que se mete más como que en el mundo del salseo, por así decirlo pero vaya, sin faltar al respeto, sin difamación, sin nada, simplemente se mete en esos temas pero con bastante respeto. Ayer Tu Cosmópolis subió un video en el que dice que tuvo un problema con Badabun porque hizo un video hablando de Badabun y de repente una persona le mandó un correo supuestamente siendo de Badabun. Después, como no le contestó, consiguieron su WhatsApp, le mandó un WhatsApp e incluso hasta le marcó. Él dice que no contestó por acoso pero que, bueno, tiempo después de eso recibió un strike por parte de Badabun en un video en el que tenía unos minutos de video de Badabun. O sea, mira, hasta ahí muy bien. O sea, hasta ahí es como, mira, hizo un video de Badabun, Badabun lo trató de contactar, él no contestó y sacaron un strike. Hasta ahí como que dices, bueno, ok, entiendo por qué Badabun, a ver, si te está intentando contactar y no contestas, pues, pues, qué pedo con eso, ¿no? Tienes que tomar alguna acción. Ahora, tirar un strike es algo muy, muy heavy. Te voy a explicar por qué. En YouTube tienes tres strikes. Cuando te ponen un strike toma tres meses que se te quite el strike, simplemente porque sí te lo perdonan en tres meses. Pero durante esos tres meses ya no puedes hacer directos, ya no puedes, este, creo que nada más es eso. Pero es medio heavy, o sea, es como que tu canal no está en las óptimas condiciones, no puedes hacer directos y no puedes conseguir algunas otras funciones. Como, por ejemplo, lo de membership, no puedes recibir, creo que, donaciones y un montón de cosas. En el segundo strike no pasa nada más que, pues, es solamente lo mismo pero otro strike. Pero en el tercer strike te borran el canal. O sea, tu canal desaparece. Tu Cosmopolis es un canal que tiene 10 millones de suscriptores. Y no importa si seas PewDiePie que tiene casi 100 millones de suscriptores. Si tienes tres strikes, te lo tumban. ¿Y por qué pusieron un strike? Pues porque en las mismas palabras de tu Cosmopolis dice Me quitaron este video porque usé unos segundos de un video de Badabun. Y aquí es donde ya no sé qué pedo. Porque no está el video, no está la evidencia. Y la verdad es que quién sabe cuánto tiempo haya usado. Aquí hay un problema. Resulta que cuando tú usas el contenido de otras personas hay dos categorías. Una es Fair Use y otra es No es Fair Use. Cuando es Fair Use es que, digamos que yo agarro un video de Dross, o agarro un video de tu Cosmopolis, o agarro un video de otras personas. Pero yo le agrego algo. Ya sea que le haga una crítica, le haga un comentario, lo analizo, no sé, le haga una reseña, etc. Por eso hay canales que pueden agarrar películas literalmente y analizarlas. Y hacer una crítica. Y miren esta escena, por qué dijo esto. Y miren los colores de la escena. Porque están haciendo un comentario encima de la película. Y en ese caso se puede usar totalmente. Por eso hay canales que analizan películas tipo WatchMojo, o tipo Looper, o tipo un montón de videos. Pero aquí, como te había dicho, está el Fair Use, pero está la otra categoría que es el No Fair Use. Que es usar un contenido de otra persona solamente para ganar dinero de ahí. O para... Es como si yo ahorita agarro una canción de Rihanna, la subo a mi canal. Digo, ah, pues tengo dos millones de suscriptores, seguramente alguien la va a ver. Así que pues voy a ganar videos de eso con el trabajo de Rihanna. Ahí es cuando sí me pueden poner un strike. Entonces, aquí es donde ya empiezan a haber como que dos ramas. Y por eso todavía no te puedo decir exactamente quién tiene la razón o qué pedo. Porque tú sabes que no soy como de, es que yo no doy mi opinión. No, yo siempre doy mi opinión. Pero es que literal todavía no lo puedo formular porque no sé toda la evidencia que hay. Pero bueno, basado en lo que estoy viendo, aquí hay un problema. Badabun, la verdad es que no sé si tuvo las razones suficientes como para poner un strike. Dice tu Cosmópolis que le escribió a Dishon, oye, o sea, te pasaste, por favor, ayúdame. Creo que fue un error. Porque luego también pasa que, no sé, tienen algún abogado. Tiene una persona que esté checando contenido. Que seguramente a Badabun le quitan un montón de videos y se los roban todo el tiempo. ¿Sabes qué? Mira, yo me pongo al lado de tu Cosmópolis y dices, ok. Esto claramente, solamente un subfragmento, pues deberían de quitarme el strike. Pero también me pongo al lado de Badabun y dices, no mames. ¿Cuántas personas no les han de robar videos todos los días? Ya han de estar hasta la madre. Y es como que ya, cualquier persona que nos robe un video, pues bye. Aquí lo que pasó, y cuando ya se empezó a hacer un desmadre, y por eso es esta noticia la de hoy. Es que ya le pusieron un segundo strike Badabun a tu Cosmópolis. Resulta que los de Badabun hicieron una entrevista entre su propio crew y tu Cosmópolis reaccionó eso. Y es que aquí, te digo que ya no sé. O sea, a ver, mira, personalmente yo no tengo ningún problema con ninguno de los dos. Yo siento que son canales respetables, cada quien su contenido, y me vale madre. De hecho, mucha gente, incluso hasta diría que estoy más a favor de los dos canales. Porque neta, lo poco que he dicho tanto de tu Cosmópolis como de Badabun, es que neta son unos chingones. O sea, vaya, tener 10 millones y 30 millones de suscriptores no lo consigue cualquiera. Entonces, en todo caso, estoy a favor de los dos. En este video, pues también es que el problema es que tu Cosmópolis ha hecho varios videos hablando de Badabun. Y Badabun, yo creo que lo que pasó es que ya no les gustó que estuviera hablando mal de ellos, porque hizo un video de polémicas de youtubers. En los cuales, pues habla de canales que tienen polémicas con otros canales, o que se han peleado, etcétera. Y menciona un poquito la parte de Badabun contra Doros. Que recuerdo que, bueno, ustedes recuerdan que hubo un problema entre Doros y Badabun. Entonces, Badabun lo que hizo es que no le gustó ese contenido y lo tumbó. A lo cual, a ver, o sea, lo que a mí me gustaría es que se hiciera como que justicia. Si neta se usó mucho contenido, porque es que también tu Cosmópolis podría hacer eso. O sea, podría ser que él usó neta un buen contenido. Subió un clip muy grande por parte de Badabun y al final, pues aprovechó para sacar views. Que mucha gente lo ha hecho. O sea, yo personalmente creo que el video más visto de mi canal va a ser de Badabun. Y seguramente este video, nada más por el título de Tu Cosmópolis vs. Badabun, también va a tener views. Entonces, también veo como Tu Cosmópolis podría estar sacando provecho de esa polémica o de hacer videos de Badabun para ganar más dinero. Y también entiendo como Badabun se pudo haber enojado. Entonces, aquí radica en qué tanto derecho tiene Badabun de haber puesto este strike. Si realmente Tu Cosmópolis tomó un montón de videos y tomó como que demasiados clips solamente para sacar visitas, pues vaya, Badabun como que estaría en su derecho. Ahora, si en todo este tiempo no lo hizo y ahorita de la nada ya le quiere poner dos strikes, eso ya se me hace como de mala fe. Entonces, la verdad es que no sé. Lo malo es que Badabun no ha dicho nada al respecto. Eso puede ser por dos razones. Una, porque en Wefren News somos demasiado rápidos y estamos reaccionando más rápido que ellos. O dos, porque literal se están haciendo pendejos con el tema, lo cual sería básicamente decir como que neta sí lo hicieron de mala leche. Entonces, no sé, me gustaría esperar la reacción de Badabun. Pero bueno, hablando de Tu Cosmópolis, yo creo que ya la sintió medio fuerte porque te digo que teniendo dos strikes, al tercero le quitan el canal. Y como él sabe que tiene varios videos hablando de Badabun, yo creo que Badabun en un segundo para otro le puede tumbar al canal. Imagínate desaparecer un canal de 10 millones de suscriptores de un segundo para otro. Eso está cabrón. Y eso es uno de los riesgos... No, no. Pues sí, o sea, no riesgos, pero es uno de los miedos más grandes de los youtubers. O sea, el que de repente cambien una norma y te tumen tres videos seguidos y te quiten el canal. Por ejemplo, imagínate que yo hago videos de fútbol, ¿ok? Y tengo un montón de videos de fútbol. Pero de repente, resulta que la FIFA dice, oye, ¿sabes qué? Ahorita ya vamos a empezar a sancionar a todos los que hagan videos de fútbol y todos los que pongan imágenes de cualquiera de los equipos que hayan jugado en la FIFA, pues entonces ya los vamos a tumbar los videos. Y tú que tienes un canal de fútbol, dices, Fox, tengo 300 videos subidos de cosas relacionadas con la FIFA, me van a poner 300 strikes. Entonces ahí es cuando empiezas a entrar en pánico y empiezas a desaparecer todos tus videos. Pues bueno, me imagino que tu cosmópolis está así ahorita, borrando todos los videos relacionados con Badabun. Lo cual está cool, si es que, te digo, o sea, está bien si es que neta tu cosmópolis se pasó. Pero si no, si neta tu cosmópolis solamente dio su opinión y neta sí fue fair use, se me hace una manera muy, muy culera de censurar de Badabun. O sea, como diciendo, si te metes conmigo y hablas mal de mí, te chingo el canal. O sea, neta es algo muy fuerte. Y lo malo es que YouTube, como neta, da un chingo de favoritismo a gente que le da mucho dinero, como por ejemplo Badabun, probablemente si quisieran actuar de mala fe, pues sí les darían las herramientas para hacerlo. A ver, lo que yo estoy diciendo aquí es, no sé si Badabun, es que ese es el pedo. Como Badabun está muy odiado por la comunidad, ya están asumiendo que son unos culeros, pero yo la neta les doy el beneficio de la duda, porque la neta todavía no hay evidencia. No sé si tu cosmópolis neta son clips malos, y no sé si neta tu cosmópolis está haciendo algo para que se merezca que Badabun se esté enojando con ellos. Porque sí, es verdad que Badabun hace polémicas y le contesta a Dross y así, pero nunca habían hecho nada así como que tiren un video o que hagan un strike. Eso la verdad es que nunca lo había visto. Entonces, yo como soy imparcial, y neta estoy del lado de los dos, o más bien del lado de ninguno, porque neta, nada más quiero ver qué es lo que pasó realmente. Yo le daría el beneficio de la duda a Badabun y vería como que qué es lo que está pasando, y espero ver cuál es su respuesta o qué es lo que realmente está pasando. Ahora, mientras tu cosmópolis ya se creó otro canal que se llama tu cosmópolis fénix, haciendo referencia al fénix que resurge de sus cenizas, entonces, bueno, hizo uno que se llama tu cosmópolis fénix, haciendo referencia a que si le tumban el canal de las cenizas de ese va a salir este nuevo. Entonces, no sé, mi postura es, si tu cosmópolis tiene la razón, neta pobres en la situación en la que está, en la que Badabun nos está chingando, porque, te digo, Badabun no estoy diciendo que está actuando de buena o de mala fe, neta no sé, todavía no lo sé porque no han dicho ninguna respuesta, pero lo malo es que si quisieran chingar y neta lo hicieran nada más por mala fe, YouTube les dejaría, ese es el pedo. O sea, no estoy diciendo que lo estén haciendo, pero lo que estoy diciendo es que pueden. Entonces, esperemos que no sea el caso, esperemos que haya sido malentendido, que se arreglen, o que si neta que tu cosmópolis sí se lo merecía, pues digo, ni pedo, son las consecuencias. Y si no se lo merecía, pues también, oye, pues pobre, o sea, neta, yo me pongo en la situación de tu cosmópolis, como él lo cuenta, o sea, como diciendo, oye, la neta fue un error, simplemente hice un video hablando, expresándome, que tiene toda la razón del mundo, él lo que dice es que, pues es libertad de expresión, y por supuesto, o sea, literal, él ha hablado de un montón de temas que no deberían de censurarlo por ello, ha hablado de religión, y de un montón de cosas, que no entiendo por qué por hablar de Badabun, le dé herramientas para poderlo tumbar. Entonces, no lo sé, te digo, poniéndome en tu cosmópolis, o en el lugar de tu cosmópolis, pobres, si es que es neta como le están diciendo, y si neta, si se está chingando clips, y si lo está haciendo para que se lo merezca, pues también digo, pobre, o sea, se lo merece. Y ahora, del lado de Badabun, te digo las dos opciones, una es, oye, fue un error, o sea, simplemente la verdad es que el sistema, o alguna cosa así, le tumbó esos videos, lo que debería de hacer, la neta, siendo que es un canal tan grande, y que es, o sea, todos vemos hacia ellos hacia arriba, ya sabes, quieras o no, o sea, sea que admire su contenido o no, creas que su contenido es bueno o no, al final de cuentas, son como que los líderes, son los que representan a la comunidad hispanohablante, y la neta que nuestros, como que nuestros top en la plataforma, estén haciendo esas mamadas por chingar, la neta es que a mí no me gustaría, es como si el presidente, te enteras que, le, le truenan los dedos y le pega un mesero, es como, wey, esa persona me representa, o sea, es como, está culero, ya sabes, entonces, Badabun, si neta, no hay ningún problema con tu cosmópolis, y neta solamente fue Fair Use, tú sabes lo que es Fair Use, la neta, yo te recomendaría que, digo, yo sé que va algo verga, no tengo 300 mil suscriptores, yo creo que probablemente ni siquiera ves este video, pero bueno, hablando, como si me estuviera dirigiendo a Badabun, si, si fuera que neta tu cosmópolis no hizo nada malo, yo retiraría completamente los strikes, y quedaría bien, porque creo que, un, un arrebato como de ira, por, porque hablen mal de ti, si se siente culero, pero no para tumbar en la carrera a una persona que tiene 10 mil suscriptores, creo que si es demasiado pinche nazi, y si neta si lo, si crees que lo ameritan, y neta crees que, pues que si se lo merece, pues digo, eso ya queda en cada quien, digo, te digo, igual, tomar en la carrera a una persona por, por dos videos que habló mal de ti, incluso si te robó contenido, no sé, igual y si ponerle un strike, o tal vez una, una reclamación, o incluso hablar con él, y arreglarte, pero no sé, poner tres strikes en un canal, así sea un canal que te tiró mierda, y así, casi que te fue a tirar piedras, no sé, siento que es algo muy cabrón, o sea, es literal, quitarle la, tu cosmópolis no sé si tenga empleados, no sé cuántas personas sean, no sé si solamente es una persona, pero literal es, es chingarle la vida a alguien, está, está muy cabrón, entonces, no sé, tu cosmópolis, ojalá todo salga bien, y también Badabón, ojalá todo salga bien, porque sé que esto también te afecta, sé que es mala publicidad para ti, y nada, ojalá neta los dos se arreglen, ojalá los dos salgan bien de esta situación, porque neta tener un conflicto por otro youtuber, debe ser muy fuerte, y yo nunca he tenido ninguno con otro youtuber, pero me imagino que debe ser fuerte, las dos audiencias se mezclan, empiezan a ver comentarios de odio, te calientas más, o sea, debe ser muy cabrón tener una situación así, y más siendo que son dos canales tan grandes, así que ojalá tu cosmópolis, neta, solo sea un malentendido, todo se arregle y tu canal esté bien, tienes todo mi apoyo, y ojalá Badabón logres resolver este problema, que si tienes la razón, pues ni pedo, y te está cayendo mucho hate, y si no tienes la razón, pues no te pares de verga, así que, pues nada, ya lo saben, Wefren News se despide, suscríbanse a mi canal, adiós, bye.